La película cuenta un poco la historia de una familia perfecta, ideal, que decide pasar unas vacaciones en Suecia, esquiando. Están almorzando y ven como una avalancha que se empieza a acercar y ahí es como reacciona cada uno. La madre protege a los hijos, luego la avalancha no sucede, pero todo cambia a partir de como reacciona el marido. Los cuatro países coproductores de la película, la embajada de Francia, Suecia, Noruega y Dinamarca. El cine nórdico creo que es muy importante, estamos participando en muchos festivales acá en el país. Cultura en varias formas, por eso es muy interesante trabajar con las varias formas de arte. Siempre es importante mostrar que estamos presentes no solamente en el cine danés, que sí es muy fuerte en sí mismo, pero también en coproducciones con todo el mundo. Y una película tan fuerte como esta. Esta película ilustra muy bien la política de apertura del cine francés a los países extranjeros. En primer lugar, el LED au cinéma du monde. Esta película es coproducida por el canal franco-alemán Arte. Le ganó el premio del jurado en la sección Un certain regard. Va a competencia por los premios Oscar por Suecia. Es su cuarta película. Todas sus películas suelen ir a grandes festivales, ganan premios y se estrenan como en 25 países. Primero se estrenó en Suecia, Estados Unidos y llega a Argentina. También contamos con auspicios de las instituciones de psicología. Entra dentro del marco de Días Nórdicos, que es un festival que trae lo mejor de esos países. También contamos con el auspicio del Festival de Cine Escandinavo.